de las calles de la Ciudad de México, regresando a nuestras instalaciones desde la Torre Mayor, se encuentra Rodrigo Pacheco. Rodrigo, buenos días. Pascal, buenos días, me da gusto saludarte y una muy bonita mañana en la Ciudad de México, al menos hace unos 30 minutos se veía el tráfico bastante fluido. Y te cuento, Pascal, a reserva de hablar más adelante del comportamiento de los mercados, ya ayer se anticipaba que iba a ser una jornada bastante negativa, por efectos, más bien yo diría gregarios, Pascal, porque no hay un dato particularmente nuevo que haya sorprendido a los mercados y que explique necesariamente ese comportamiento más que la cristalización de expectativas. Pero me gustaría a Pascal saludar esta mañana a Eduardo Solís, él es el presidente de la Acción Mexicana de la Industria Automotriz, de la ANIA, porque lo habíamos estado buscando, Pascal, justamente para escuchar cuál es la posición del sector automotriz mexicano con respecto a las distintos planteamientos que se han hecho en el marco de la renegociación del Telecam, particularmente con las reglas de origen. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Te saludo y, por supuesto, Pascal, con el gusto de estar aquí en tu programa. Gracias, Eduardo. Bueno, en relación a tu pregunta, como sabes, la industria automotriz hemos venido participando. Yo represento a este importante sector en este proceso modernizador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En todas las reuniones me han acompañado los miembros de nuestra asociación, las marcas que están muy interesadas en el rumbo que toma estas negociaciones. Y puedo indicarte que nosotros tenemos una postura muy clara. Nosotros estamos buscando que lo que ha hecho exitoso hasta el día de hoy al Tratado se mantenga de esa manera. Queremos tener un Tratado de Libre Comercio moderno. Queremos tener un Tratado de Libre Comercio que cumpla con las expectativas de los agentes económicos hoy en día, pero también uno que sea exitoso como lo ha sido el Tratado de Libre Comercio en su versión 1.0. Me parece que no podemos nosotros cejar en eso. Nosotros creemos que la regla de Libre que está escrita en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en esta versión 1.0 es la regla que debería de prevalecer. Sin embargo, en la última reunión la delegación canadiense nos puso en la mesa unas ideas, un marco conceptual muy creativo con nueva metodología que tenemos que analizar. La estamos revisando con cuidado. Tuvimos una reunión con el secretario Guajardo a nuestro regreso de Montreal en la que le indicamos que con toda la responsabilidad estaremos revisando esas y otras ideas que puedan surgir. Para nosotros es muy importante tener una regla de origen que cumpla, una regla de origen que sea exitosa y una regla de origen que podamos nosotros llevar adelante. Así que en eso estamos ahorita y por supuesto muy interesadamente participando. Eduardo, Pascal Beltrán del Río, ¿qué pasaría en caso de que prosperara la presión por parte de los sectores más proteccionistas en Estados Unidos de aumentar el porcentaje de contenido norteamericano o incluso estadounidense? ¿Qué pasaría con el sector automotriz en México? ¿Qué pasaría con el sector automotriz en la región? ¿Y qué pasaría en general con la economía de América del Norte? Bueno, yo creo que primero hay que decirlo, Pascal, con toda claridad. El primero sería inaceptable no solamente para la industria mexicana sino también mis colegas de las asociaciones canadiense y estadounidense lo han dicho muy claramente. La regla de origen propuesta por el gobierno de Estados Unidos no solamente no es realista, es inalcanzable. Imagínate, una propuesta puesta en la mesa que ni la propia industria de Estados Unidos puede alcanzar. Entonces, sabemos nosotros que esa no va a prevalecer y sabemos nosotros pues que tenemos que ser creativos y trabajar muy de la mano con la con la industria, con nuestros pares en Estados Unidos y Canadá como lo hemos venido haciendo. Hoy por hoy tenemos una coalición muy importante tanto con nuestros pares en Estados Unidos como en Canadá. Roberto, Rodrigo Pacheco, preguntarte ¿qué significa o cómo dimensionar la industria automotriz mexicana? Es decir, entendemos que además está totalmente interconectada en cadenas de valor con la Unión Americana, pero desde la óptica de empleos y de lo que representa económicamente, ¿cómo dimensionar a la industria automotriz nacional? Bueno, nuestra industria nacional del sector automotriz es una de las más fuertes del mundo. Somos el séptimo fabricante a nivel mundial, lo hemos sido ya por cuatro años seguidos, somos la cuarta potencia exportadora en vehículos la quinta de autopartes a nivel mundial. Así que no hay duda que estamos en el mapa global del sector automotriz. Hoy por hoy estamos dando empleo tan solo en lo que hace a las armadoras y proveería del sector alrededor de 800 mil empleos. Y bueno, todos los empleos que se generan alrededor de las agencias de autos, de las repasionarias, en fin, claramente somos más de un millón de empleados de manera directa en el sector automotriz. Bueno, Eduardo, pues te agradecemos mucho. Yo simplemente quisiera preguntarte por último, ¿qué posibilidades habría de diversificar nuestras exportaciones? Tenemos una enorme dependencia del mercado estadounidense. Tiene lógica por el poder de consumo y también por la cercanía geográfica, pero ¿qué posibilidades hay de que pudiéramos expandir nuestros horizontes exportadores y no tener una dependencia tan fuerte del mercado estadounidense? Bueno, Estados Unidos hoy representa alrededor del 72% de las exportaciones totales. Es claro que no tenemos una opción de ese tamaño en el mundo. Estamos exportando a más de 100 países, Pascal. Es claro que también para nosotros seguir moviéndonos en mercados adicionales, por eso es que hemos apoyado a la Secretaría de Economía en esta modernización y ampliación de los acuerdos con el Mercosur, en particular con Brasil y con Argentina, porque queremos recuperar el mercado que teníamos antes de las restricciones que se nos impusieron ya desde el 2011. Entonces, para nosotros es fundamental encontrar nuevos mercados, pero hay que decirlo de frente. No vamos a encontrar un mercado del tamaño de Estados Unidos como para hablar de a dónde vamos a enviar nuestro producto. Es claro también que en la Organización Mundial de Comercio con un arancel del 2.5% que Estados Unidos le cobra al mundo en vehículos, pues, y siendo el caso de que el 60% de los autos que hoy compra Estados Unidos pagan arancel del 2.5% para entrar a ese país, México puede competir. Pero nosotros pensamos que la competitividad e integración que nos ha dado el total nuestro norte es una fortaleza muy importante. Pues, Eduardo, queremos agradecerte mucho estos minutos. Rodrigo. Gracias, Eduardo, y Pascale, nos vemos en un ratito. Gracias. Gracias a Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.